¿Cómo te viste dentro del equipo de defensa en tu primera presentación? Sí, con los muchachos todavía no nos conocemos. Fue un partido con una cancha bastante irregular y no conectamos todavía bien con los muchachos, pero con esto se pule con la práctica, los entrenamientos, el trabajo práctico. ¿Tus expectativas en defensa? Y bueno, primero ascender y salir campeón y después rendir personalmente bien. ¿Qué conoces de esta divisional? Sí, sé que es un fútbol competitivo. Como todo el fútbol de la B de Argentina es bastante competitivo. Y bueno, se dio la oportunidad de venir. Me vieron jugando contra ellos en Chacarita. Y probé y bueno, ya está todo arreglándose. Y bueno, espero que... espero darle una satisfacción al club. Hugo, toda la suerte del mundo. Cortamos la nota porque si no nos dejan en campana. Nos reencontramos seguramente sábado tras sábado siempre con la gente de Defensa y Justicia porque ya contamos con que sos un integrante más de este plantel. Bueno, bueno, muchas gracias.